Amigos, amigas, bienvenidos aquí a la hora de comer con Omar Fierro, soy su servilleta. Y ahora sí, vamos a preparar hoy una boloñesa. Mire, primero que nada vamos a poner tocino. Tenemos tocino aquí. Vamos a agarrar nuestro tocino, lo vamos a cortar aquí. Y vamos a poner aquí nuestro tocino. Un poquito de tocino, que en Italia es la pancheta, un podipancheta, perla, pasta, boloñesa. Le vamos a poner ajo. Yo le pongo normalmente dos cucharadas de ajo. Hay gente que no le pone ajo. Para que no se queme mucho, le pongo aceite o le pongo manteca. Hoy le voy a poner un poco de aceite. Miren, estos, usted lo puede picar en su casa, con toda la calma del mundo. Lo corta, lo corta así. Y lo corta en pedacitos más o menos, miren, como de este tamaño. Y ahí lo puede hacer usted así. Igual hace la zanahoria y la cebolla. Yo lo voy a meter a la procesadora para hacerlo un pelitito, pero un pelitito más rápido. Entonces, yo aquí lo pico. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ponerle este aquí. Hicimos bastante. Yo creo que lo voy a quitar un poquito para no utilizarla toda. Y vamos a dejar que esto se termine de cocinar. Le vamos a dar así. Vamos a dejar un ratito que esto se haga. Aquí así vamos a poner nuestro apio, nuestra zanahoria. Y lo vamos a dejar que se vaya haciendo rico. Ahora, normalmente en México lo hacemos con estos, pues el puré de tomate que tenemos normalmente. A mí me gusta hacerlo con pasta de tomate. Dos, lleva una reducción de carne de res con vino tinto. Pero, ¿qué les parece si ahorita nos vamos y en este momento vemos todos los ingredientes que tenemos? Veamos, veanlos. Especias italianas, apio, zanahoria, cebolla, carne molida, tocino, jitomate, ajo, peperón chino, queso parmesano, azúcar, mascabada, sal, pimienta, aceite de olivo, pasta de tomate y la pasta. Esta es una pasta que se llama pene y esta lleva entre 12 y 14 minutos. También depende mucho de la altura de la ciudad donde usted viva. Va a depender mucho de cuánto tiempo se tarda en cocer. Y ahora la tapamos para que se vaya haciendo. Ya que tenemos esto aquí así, vean nomás qué delicia. Vamos a ir poniendo nuestra carne. Nuestra carne se la vamos a ir poniendo así, sueltita. Sueltita para que se vaya haciendo nuestra carne, nuestra carne, nuestra carne. Toda la carnita la vamos a dejar que se vaya haciendo y que se vaya dorando junto con todo lo demás. Aquí lo tenemos. Ahí está. Y esto hay que dejarlo que vaya dorándose, que se vaya haciendo y ahorita lo vamos a ir sacando adelante. ¿Qué vamos a poner ahora? Un poco de hierbas italianas. Aquí tenemos un poquito de hierbas italianas. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a poner un poquito de este sabor que trae, normalmente trae ajo, trae orégano, trae albahaca seca, trae perejil seco y trae un poco de peperón chino. Pero como a mí sí me gusta picantita la pasta, le vamos a poner un poquito más de peperón chino, que es como chilito martajado. Y ahora sí, vamos dándole vuelta a lo que ya tenemos aquí. ¿Qué voy a hacer? Normalmente le echo una taza de cada uno de caldo de res y de vino tinto. Lo dejamos que eso se vaya cocinando, porque esto, esto es lo que le da un sabor a una buena boloñesa. Le va dando el sabor que necesitamos. Nosotros, ahí está, mira nada más. Mira qué cosa más rica, mira qué cosa más rica es esta pastita que estamos haciendo. Mira, lo vamos a dejar que se asiente, se hizo la reducción y todo. ¿Qué les recomiendo yo? Esto es una pasta de tomate, esto de acá. Es pasta de tomate, este no es el puré de tomate de acá. Este lo tengo para que vean la diferencia de las dos. ¿Cómo los podemos hacer? Los podemos utilizar los dos. Miren, ponemos una cucharadita de este. Este le da un sabor brutal. De verdad, no saben qué delicia es esto. Y esto lo vamos dejando que se vaya deshaciendo esa pasta de tomate. Y va a ir agarrando más el color rojito, miren. Ahí va agarrando. En esta nada más le pusimos muy poquito. ¿Por qué? Porque en esta también le voy a enseñar que podemos poner cualquiera de las dos. Y podemos ponerle esta. Esta, una cucharada de esta, equivale casi a todo esto de acá. Entonces, le ponemos un poquito más. Y ahí queda. Y entonces sí. Y ahí está quedando nuestra boloñeza. ¿Cómo tiene que quedar? Vean nomás qué delicia. Ya está agarrando ese color rojito. Lo dejamos que se caliente un poquito más. Ya tenemos este de acá. Cuidado. No se nos vaya a salir el de este. Agarramos otro pedacito. Otro pedacito de estas. A ver cómo va. Ya está mucho mejor. Ya casi está al dente. Ya está cada vez más delgadito la parte que tenemos aquí en el centro. Cuando quede un hilo filitito delgadito blanco, es cuando hay que sacarla. Para que no se nos pase y no se nos rompa cuando la sirvamos. Vean nomás qué color agarró ya. Y esto, la mayoría, es por esta pasta de tomate. Quiero picar un poquito de albahaca. Vean nomás estas hojas de albahaca. Y esto, la mayoría, es por esta pasta de tomate. Y esto, la mayoría, es por esta pasta de tomate. Y esto, la mayoría, es por esta pasta de albahaca. ¡Qué chavo, chave! Antes de sacar ya la pasta, hay un último elemento. Y es tantita azúcar. Siempre que trabajemos con pasta de tomate o con tomate, hay que ponerle un poquito de azúcar al final. Para que no nos quede ácido y no nos caiga pesado. Y esto lo movemos. Vean nomás qué cosa de boloñez está quedando aquí. ¿Ya vieron? Qué cosa más rica, como dijeron los cubanos. Cosa más grande, mi negro. Ahí está. Lo tenemos terminado este ya aquí. Listo. ¿Y qué tenemos que hacer? Con su permiso, voy a agarrar este. Si me acompañan acá. Vamos a colarla ya. Está un poquito calientita. Por lo cual, la vamos a agarrar así. Y aquí mismo, la vamos a hacer así. Lo sacamos. Le hacemos aquí así. Normalmente, si esta pasta yo me... La quisiera para otro momento. ¿Qué es lo primero que tengo que hacerle para que se deje de cocer? Agua fría. Tantita agua fría. Y se corta un poco la cocción. Pero como yo la voy a servir en este momento ya con la salsa. Y apagamos el fuego. Aquí la pongo mi pasta. Vean nomás. Está mi pasta ya lista ahí. Vean nada más qué delicia. Apagamos. Muevo este. Vean esto. Qué cosa más deliciosa. Y hacemos esto. Ahorita van a ver cómo la vamos a mover para que eso se vea extraordinario. Movemos esto. Vean esto. Vean qué cosa más rica. Vean el humo que está saliendo. Esto está... Uf, 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 uf. Le ponemos el queso parmesano. Un poquito de queso parmesano. Nada más qué delicia. Esto así. Y un par de hojas. De albahaca. Para que se vea bonito. Pero más qué belleza. Amigos, amigas. Bueno. Aquí está nuestra pasta terminada. Una boloñeza. Muy a mi estilo. Ya tiene todos los elementos que lleva una buena boloñeza. Gracias por seguirnos. Y nos vemos en la próxima receta de Hora de Comer. Con Omar Fierro. Y nos vemos en la próxima receta. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! Y nos vemos en la próxima receta. ¡Suscríbete!